La primera vez que vi al personaje de la escorpión dorado fue porque Alex me lo enseñó. Lo acababa de hacer, acababa de grabar con su hermano, éramos novios, me enseñó el video y yo, bueno, morí de la risa. Pero fíjate cómo es este tema de las personas, cómo de repente no nos damos chance a disfrutar. A mí me pasó que la primera vez que lo vi morí de risa, se me hizo el más chistoso, se me hizo súper original, wow. La segunda vez que me lo enseñé, ya le vi todos los peros del mundo, ya no me gustó, se me hizo muy grosero, se me hizo muy tal, o sea, ya entraron todos mis juicios y no me encantó. Puede estar La Gusana Ciega, Homersquill y Azul Antena. ¿Eso es qué, güey? ¿Por qué no invitas a la pincha arrolladora Banda Limón para que cante unas de esas chingonas? La primera vez que interactué con él fue, creo que por teléfono, o sea, porque aunque trabajo con él, es diferente como yo estar dándole los elementos para que pueda trabajar mejor, ¿no? Que me llevo también mis buleadas. Me sentí muy extraña, pero me asombró esa capacidad que tiene de no perder su energía con el personaje, no perder este ritmo que lleva con él. ¿Cuál es la posición ideal? La posición ideal, pues la que te agarre en el camino, mi amor. O sea, tú no te limites. Hay 50 millones de posiciones, tú gózalas todas. No, no, tiene que ser versátil. No te concentras en una porque si no, te vuelves aburrida y mustia. Más bien, estoy segura que para ser un personaje como el escorpión dorado, detrás de ese personaje tiene que estar una persona con una personalidad muy fuerte. Y Alex es eso. Alex tiene una personalidad súper fuerte. Alex es un hombre que yo admiro muchísimo porque de entrada es muy bueno, muy padre que sepa quién es él. Y sobre todo, ¿sabes qué es lo que pasa con Alex? Está seguro de lo que es. Es un hombre muy seguro, pero es un hombre que se sabe capaz de hacer las cosas. O sea, es un hombre que tiene cimientos muy fuertes porque es un hombre que ha estudiado mucho, que sabe de política, sabe de cine, sabe de deportes, sabe tantos temas. Es periodista, tiene una carrera universitaria. O sea, entonces es un hombre tan preparado que eso creo que le da mucha seguridad. O sea, se sabe, se sabe que puede hacer un montón de cosas. Es un hombre muy seguro de sí mismo, pero porque es un hombre que sabe que puede hacer las cosas. Con una gran personalidad. Lo padre es que es un hombre que no le dan miedo a las cosas, que muchos de nosotros pensamos en hacer las cosas y él las hace. Cuando alguno de nosotros está pensando cómo hacer un proyecto, él ya lo hizo. Entonces es un hombre decidido, disciplinado, constante, que va a pesar de todas las cosas. Porque ha tenido de repente momentos en los que, por supuesto, hay bajones, ¿no? Hay críticas porque entre más seguidores tienes, más críticas hay. Y va, pero en contra de la corriente. Y es un hombre que puede con eso. Imagínate, por eso te digo que para ser el personaje del escorpión tienes que tener una personalidad muy, muy fuerte. Y él la tiene. Y tiene una pasión enorme por las cosas, por la vida, por su trabajo. Es un hombre que, además de todo, es un hombre muy sensible. Y creo que eso también le ayuda. Y a lo mejor mucha gente podría pensar que es imprudente. Pero todo lo contrario, es un hombre muy prudente. Él sabe cómo, cuándo y dónde. Cosa que muchos no podemos, que no le alcanzamos a medir. Entonces, ¿qué te puedo decir de Alex? Alex es un hombre al cual yo le aprendo cosas todos los días. Y cada día lo admiro y lo amo más. ¿Cuánto tiempo tiene el grupo firme? Ya tiene seis años. No, es toda una vida ya, cabrón. Ya se podría considerar una leyenda de dientes. Claro, mamá. Alex logra sacar el lado oculto de los políticos, de los deportistas. Creo que la magia está en que sabe hacerlo, pero además tiene un encanto diferente a lo que puede tener cualquier profesional que hace ese trabajo. Y que vemos haciéndole entrevistas precisamente a artistas o a deportistas o a políticos. Él tiene un encanto diferente y creo que es esta gama de colores que hay en su personalidad que hace que las entrevistas que él haga. Y que al sentarse con una persona pueda sacar un lado que nadie ha sacado. Y eso es magia. No, 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 no me jodas. ¿La cagué? Ya no estamos grabando, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. No es cierto, se acabaron las cámaras. Se acabaron las cámaras. Ahí está. ¡No! Yo creo que hace click porque Alex es muy honesto y además cuando ha hecho cosas con la gente en la calle y se acerca con ellos y los abraza o tiene contacto directo con ellos, es una persona que no lo hace porque un video le vaya bien. Es una persona que lo hace porque auténticamente le nació acercarse con esa persona y porque tiene mucho corazón. Entonces, cuando él llega a las personas, los llega como de manera honesta, sincera. Y eso se siente, se siente cuando alguien llega a ti con el corazón. Entonces, creo que eso es lo que hace que la gente le guste. Ahora, eso es con la gente que lo ve en la calle, pero con los artistas y con la gente del medio, creo que tiene que ver con el respeto que les da, con el lugar que les da, porque podría parecerse que el personaje es muy igualado. Pero no, es muy respetuoso, solamente que es muy inteligente para interactuar con ellos. Entonces, creo que tiene esto que logra con ellos es porque lo sabe hacer, porque lo hace de una manera muy honesta. Por eso tiene tanta aceptación con todo el mundo, porque lo hace de una manera muy respetuosa, amorosa, honesta. Es decir, tiene muchos valores ese personaje. Híjole, es emocionante, de verdad emocionante ver esa evolución. Sí ha sido una evolución muy grande, porque él mismo ha ido transformándose en la mejor versión del escorpión dorado. ¿Cuál es la mejor versión del escorpión dorado? Un personaje que no solamente ya, como en el día uno, trolea, 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 sino también puede ya acercarse a todas estas gamas de personalidades de todos los ámbitos. Al principio no lo hacía, después lo empezó a hacer y fue un plus, porque nadie hacía ese tipo de entrevistas. Entonces, ahí creció este tema que hace con niños, estos temas altruistas, con el personaje, pues es sacar esta parte también, como ir trabajando esta parte del personaje amorosa, cuidadosa. Yo no puedo olvidar la vez que fuimos con los niños que estaban ya desahuciados de cáncer y había un chiquito que cuando le dijeron que pasara a saludarlo, el chiquito le empezó a dar un dolor súper, súper fuerte y él se quedó pasmado. O sea, el personaje se quedó como esperando que se le pasara el dolor al niño. Fue hermoso que el personaje acompañó al niño en ese dolor y le empezó a decir, como, respira, ¿no? Respira, ahorita se te va a pasar. O sea, lo acompañó en ese momento al niño y le dijo, vamos, tú puedes, mira, vamos, respira, ahorita tú eres más fuerte que ese dolor y eres más fuerte que esa enfermedad. Y el niño terminó, terminó de pasarle el dolor al niño, caminó y entonces fue un momento muy bonito y muy significativo porque vi esa parte del personaje que también puede ser muy amoroso y que tiene ese poder para abrazar a chiquitos, inclusive que están pasando por momentos tan difíciles, a las mamás que están perdiendo a los niños y de, digamos, que involucrarse. Pero, qué padre, sin involucrarse también, porque lo hace de manera muy respetuosa. Entonces, esta evolución del personaje en el amor, en la magia que te digo que tiene para sacar el lado B de las personas, que en un principio no vimos esa cara del personaje. Creo que hemos estado viendo diferentes caras del personaje, de lo que puede dar y es como ir destapando algo poco a poco y encontrar cada vez cosas más significativas, más grandes, más emocionantes. Yo creo que puede seguir dando más magia y puede seguir colaborando en cosas más grandes. ¿Sabes alguna de ellas, Miguel? No. ¿Cuándo calienta el sol? Aquí en la playa. ¿No te sabes esa? No. Sí creo que he influido en la evolución del personaje, pero porque Alex es muy inteligente y muy noble y dentro de esa nobleza y esa inteligencia permite que cuando hay alguna colaboración o cuando hay alguna intervención para mejorar algo, la escucha. Entonces, yo le reconozco que me ha escuchado cuando tengo cosas que aportar positivas y para crecer al personaje, yo de verdad se lo agradezco mucho porque podría ser muy cerrado y podría no escuchar y es muy inteligente. Entonces, sabe que él tiene esa parte masculina y esa parte poderosa de energía, pero cuando escucha esa sensibilidad y esa parte femenina y esa parte que también la humanidad necesita de un ser más sensible y de que cuando alguien tiene este poder tan grande en la gente, esta cercanía tan grande de la que hablábamos, que cuando alguien tiene eso, también tiene oportunidad de ayudar y de hacer cosas grandes por una persona o por muchas personas. Entonces, creo que en la parte sensible del personaje, en la parte amorosa, sí yo creo que lo que he hecho es ponerle un espejo y decirle, también tienes esto, también tienes muchísimo corazón, el personaje también tiene mucho corazón y el personaje también tiene mucho poder para ayudar. Podemos encontrar cosas mucho, mucho, mucho más valiosas del personaje y que creo que se pueden usar de manera muy positiva por toda la gente. Creo que eso es algo que me encantaría, me encantaría seguir reflejando de la manera que me sea permitido y que yo pueda reflejar muchas más facetas hermosas que puede tener este personaje. El personaje del escorpión dorado es un personaje con una energía que no vas a encontrar, que va a ser muy difícil que te encuentres. El personaje del escorpión dorado es un personaje con una magia especial, es un personaje con el cual te vas a divertir, es un personaje con el cual si fluyes, si te diviertes, lo vas a gustar muchísimo. Entonces, es un personaje muy inteligente, es un personaje que dentro de su locura te va a cuidar siempre. Eso se lo diría a todos los artistas que a veces piensan para subirse al volante o para hacer cosas, les diría, no se lo pierdan, no se lo pierdan porque ese personaje va a sacar cosas de ustedes muy lindas. Entonces, no te lo pierdas, no te lo puedes perder. ¡Eperdo! ¿Cuánto cuestan tus pinches cocos? ¿Qué le diría al escorpión? Es un buen momento para decirle algo porque no me dejaría decirle si lo tuviera de frente, me daría a reír mucho. ¿Qué le diría a ese personaje? Le diría, ay, le diría, perdón por no creer en ti desde un principio, por juzgarte, porque no veía esa grandeza que hay, porque no veía esa magia, pero gracias, gracias por ser tan único, tan especial, gracias por atreverte, gracias por ser tan mágico, por dar tanto, gracias por tu energía, por tu entusiasmo, por tu creatividad, por tu fuerza, gracias por aparecer, gracias por manifestarte. Le diría que estoy muy orgullosa de ti, estoy muy orgullosa de ti y eres un personaje que está dejando huella y que es mucho más grande de lo que tal vez tú, escorpión, crees y de lo que mucha gente cree. Qué padre que poco a poco se está viendo quién es y qué padre que poco a poco los clientes, las marcas y los proyectos creen en ti. Te quiero mucho, escorpión dorado. Alex, ¿qué le diría? Alex, yo afortunadamente te lo digo muy seguido, pero me encanta decírtelo, te admiro muchísimo, te aprendo todos los días, gracias por aparecer en mi vida, por ser tan persistente, por no tirar la toalla en muchos momentos donde es fácil hacerlo. Me enseñas esa perseverancia, me das una lección de perseverancia, me das una lección de paciencia, de humildad, de grandeza. Te amo y admiro tanto tu trabajo, tu esfuerzo, tu creatividad. Gracias por ser un hombre tan disciplinado, tan constante, tan creativo. Gracias por compartir también, por escuchar y por ayudar, por todo el apoyo que me das a mí y a mucha gente directamente e indirectamente. Te quiero, gracias por tu sonrisa, por tus ganas de vivir, por tu amor. Te amo. Gracias. 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 Gracias.